La temporada está yendo en líneas generales una tónica y una línea muy positiva, sobre todo cuando los resultados son buenos, las sensaciones siempre son positivas. El discurrir no solo los resultados, sino la dinámica de trabajo, el trabajo con el grupo, con el equipo, en general está siendo muy positivo. Estamos en vías de poder conseguir objetivo. Evidentemente el club marcó una pauta desde el principio de intentar conseguir el ascenso en el menos tiempo posible para que el equipo filial pudiera estar en una categoría más alta para poder darle salida, una buena salida a los jugadores que procediesen de todos los equipos de abajo, de la base. El inicio fue difícil, acoplar a todos los jugadores, fue una tarea dura, pero bueno, cada vez nos vamos encontrando mejor y cada vez nos conocemos todos mejor, tanto dentro del campo como fuera del campo. Y sí, yo creo que vamos a conseguir el objetivo que nos propusieron a principio de temporada y que nos propusimos nosotros de extender al equipo. En otros años era impensable la construcción de este filial. Al llegar a esta nueva directiva, pues hay que estar agradecido de que gente que jugamos en el Lugo hace años nos den esta oportunidad de que las futuras generaciones que vienen después estén más próximas al primer equipo. Liga 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 conseguimos ir despejando y con los resultados que consiguió el equipo, siendo positivos, bueno, pues estamos metidos de pleno, de lleno, peleando por el ascenso, sobre todo por ser un equipo de construcción completamente nueva, con jugadores fichados de distintos equipos, de distintas procedencias y un equipo muy joven con poquita experiencia, entonces también había un poquito de incógnita, qué nivel de competitividad podía mostrar ese equipo joven, que está siendo excelente, la verdad. Para mí fue la mejor experiencia de mi vida, o sea, aprender todos los días de jugadores que cada fin de semana los veías desde la grada, fue una ilusión muy grande y agradecido al que me dio la oportunidad. Claro, es complicado, con el paso de jornadas, de partidos, de competición, pues vais habiendo mejora, el nivel de entrenamiento también es muy bueno, todo ayuda a mejorar. Yo sentíme muy orgulloso de poder ir convocado con el primer equipo, en la segunda división, vivir esas experiencias como el fútbol profesional desde dentro, muy bien. Por lo momento no lo pienso, pero sí gustaríame poder celebrarlo como un arcenso do filial do Lugo. Yo creo que es la imagen de estas categorías inferiores también, visto, visto e importante para todos. Sería ideal arcender. Todo el equipo, los jugadores, los 21 jugadores que estamos en la plantilla, más los cuatro técnicos que estamos trabajando con ellos, somos optimistas, estamos muy, muy confiados. La confianza en lo que estamos haciendo es total, la confianza en la plantilla es absoluta, y después será cuestión de que, evidentemente, como se suele decir, que entre la pelotita. Desde el punto de vista del polvorín, es todo un orgullo desde dentro del club el que poder significar y ser este equipo filial. Históricamente, el antiguo polvorín formó parte de ese origen del actual club deportivo Lugo. Entonces, sí hay un cierto ápice de sentimentalismo por la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!